Bienvenidos amigos, hoy os vamos a hablar de un grupo que seguramente algunos de vosotros conocéis, pero quien no los conozca se quedarán exhaustos. Hablamos de un grupo de pop que nació en Dinamarca y que llevaba unas pelucas de esponja tipo tupés de medio metro. Aparte de esas pelucas estrambóticas, también se reconocían por los trajes que usaban como si fuera la caricatura de las estrellas de rock de los años 50. El género musical es Eurodance. Carton significa en castellano dibujos animados. La banda hasta la fecha ha vendido más de dos millones de copias. De hecho, hace que sean una de las bandas más escritosas de pop de Dinamarca. Pero lo más curioso, que también fueron nominados a los Grammys daneses. El sexteto, que utilizan los nombres de Tony, Sponge, Shotter, Boost, Pudi y Bob, firmaron por primera vez con la compañía Flex Records y pasó más tarde a Emmy Dinamarca. Su canción más famosa hasta la fecha, que fue creada en el año 1999, es Witch Doctor. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido. Este extraño grupo que mezcla canciones del rock'n'roll, Tecnobilly y Rockabilly, están catalogados por eso mismo, como Tecnobilly. Tuvieron un gran éxito en el Reino Unido en el top 10 con el D.W.A.P., una versión de la canción folclórica americana Captain Race de la década de los 1850 en su álbum de debut Tonage. Los miembros son Tony, que es Martin Osterward, Shotter, que es Erling Jensen, Booth, que es Dave Stevens, Sponge, que es Jester Dumdum, Pudi, que es Nastasha Shaw y Bob, que es Karina Jessen. Este grupo editó cuatro álbumes, Tonage en 1998, More Tonage en 1999, Tuntastic en el 2000 y Graveset Tunes en el 2005. Es un grupo que os gustará y seguramente recordaréis al verlo. Os presentamos cuatro canciones de ellos. La primera que vais a escuchar es Duda. Os gustará. Os dejo con Duda. 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 Os dejo con de este grupo. Ahora os dejo con su segundo éxito, Witch Doctor. ¿Os gustará? Ahora escucharemos esta tercera canción, Mamalu, os gustará también. Os dejo con ella. Amigos, para finalizar, pondremos otra canción también típica de este grupo de los cartons, que es Aisy Weisy. Os dejamos con este gran éxito de los cartons. Pues bien amigos, después de haber escuchado a este excéntrico grupo, los cartons con el Duduá, el Witch Doctor, el Mamalu, última canción Aisy Weisy, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Se os quiere. Hasta luego amigos. ¡Gracias!